¡Hola! Estoy aquí. ¡Eh! ¡A los IE! ¡Qué cabrón es! ¡Cómo me mola eso! ¿Cuánto te valió? ¿500 o por ahí o qué? ¡500 monedas! ¡Qué barato el chaval! ¡Mola más ese baile! Sir, se has preparado. Tienes que montar a tres personas. ¡Mira! ¡Paso que voy ardiendo! Tienes que montar a tres personas ahí. Eso es fácil para todas las familias. ¡Ah, vale! ¡Hola! ¡Qué susto! Te iba a disparar ya en todo el mocho. ¿Pero será yo? Si te he dicho hola y todo. Ya, por eso. Te he dicho hola. ¡Gorky, tengo un regalo para ti! ¡Corre, Vin! Estoy bajando las escaleras. ¡Hola! ¡Toma! ¡Oh! ¡Gracias! El primer cofre ya. A ver, si no, voy para arriba. ¡Gorky, estoy metiendo un fuego cruzado! Sí, hay uno saltando allí. ¡Oh! ¡Herido! ¡Herido! Un tiro que le he metido y le he herido. Un tiro que le he metido y le he herido. ¿Dónde está? ¡Muertos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo el sier! ¡Buena, Borghi! ¡Oh, my goodness! ¡Sí, para mí vienen los fantasmas! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buena! No sé para qué me dice. Tengo que matar a tres y se los hace él. Pero si llego cuatro, ¿tú cuántos llegas? Dos. Pues te queda uno. Dos y uno zombi. Los zombis valen, ¿eh? Ha bajado uno ahora, creo. Pues que sean tres. Pues ya lo tienes. Un zombi. Es un botardo, ¿eh? ¿Ves? Por cómo dispara. Es que no es que tenía 20 balas, tú. Por eso te quedas y te las he quitado. Vale, lo he dado aquí. ¡Sombi! ¡Sombi! ¡Borghi! ¡Borghi! Se ha ido corriendo, ¡cúrame! Voy contigo. Treinta y nueve de vida, tienes un normal. Treinta y nueve de vida, tienes un normal. ¿Estás volando, tú? ¿Estás volando, tú? ¿Por aquí? Yo, he venido a matar al que te ha muerto aquí. Soy yo, ¿eh? Si tienes un zombi, soy yo. ¿Estabas construido una rampa ahora? Sí. Estoy debajo tuya. Tienes alguien para curarte. Ah, viene otro. Vale, de momento no tienes a nadie más. Tienes ahí barriles, tú. A tu izquierda. ¿Estás matado? No, lo he matado yo. ¿Tienes aquí francotirador y todo? Tienes aquí francotirador y todo. Y aquí tienes munición de balas y todo, tú. Y aquí tienes munición de balas y todo, tú. Ya las escupe y todo, desgraciado. ¿No te vas a coger la, Franco? ¿Qué tipo? De aquí. Chicho, hijo. Lo siento. Hostia, solo una de lanzamisiles. Sí, no veo más, tío. Madre mía. No lo he jodido. No lo he jodido. El turquito ahora para hablar alto, tío. No lo he jodido. No lo he jodido. No lo he jodido. A ver, vamos a ver... ¡Dale, Margie, vuela! Toma. Para las dos que se coma. Una bruja poderosa. Estación Fornite. No sé. Pues termino de hacer una cosa y voy para allá. No, mira. Para mí le faltaba un poco de velocidad para abrir esta formación... ¡Borgi! Que le falta un poco de velocidad. Que un visón. ¿Son tontos? Le falta... Claro, en comparación con Raz Ford y Betu, pero... Si es un puto bestia asquerosa, el puto Q-Mison Eres un caca, fíjate los de la letra Cállate, que yo ya no digo nada, ¿verdad, Borsky? Verdad Yo ya no digo nada... Borsky, que salga al Madrid Yo ya no digo nada... Eh, se me ha mugreado Toma ¿Cómo va la estropeta que le he dado a mi Borsky? ¿Cómo va? A sola Bien, no ir librando, ya han empezado las prácticas Ah, en el 7 o en el día En el día, sí, me voy al Carrefour No, claro, ya el Carrefour al final te vas a caer Sí, porque hablé el otro día con mi jefe y... Lo único que me propone, que me dijo cuando le dije que estaba haciendo las prácticas en día que era más seguro que me hiciesen contrato es que... Eh, y la verdad que... Me va muy bien, chicos, me va muy bien Y la verdad que tengo puesto cazador para subirle todavía un poquito más... Joder, yo dudando las escopetas contra los zombies, el Borsky atizan los de una Tienes arriba a uno Venga... Venga... ... bastante ágil y además una puerta de 76 Va a ser una puerta bastante defensa Y al final es un jugador, chicos, que... ... que... ... que... ... de la de arriba Ya sea como delantero único, con... ... al lado de otro delantero Y aquí habrá que marchar A ver, sinceramente... ... un delantero... ... que no podía tener en cuenta Pero bueno, creo que puede merecer la pena... ¡Vamooos! ¡Venga, sal! El Borsky solo contra 6 zombies se va a violar a todos ¡Dülf! ¿Ves? ¿Por qué no me pone a mi victoria magistral si a ganado Borsky? Que yo no estoy en el lugar ¡Oh my God it! ¡Oh my God it! ¡Oh my God it! Mira como fuera ¡Siete, Dicu! ¡17 kills! ¡Madre mía, chaval! ¡Oh my God it!